Vamos a ver las capas de la pared abdominal anterior. Entonces esto es si hacemos una incisión en la pared abdominal. Por ejemplo, si queremos hacer una cirugía a cielo abierto y queremos llegar al trato gastrointestinal, como es que pasamos desde la piel hasta la cavidad abdominal, que sería el peritoneo parital. Entonces vamos a empezar con las capas. Las capas, básicamente van a ser como tres capas y las vamos a ir subdividiendo. Pero así como una estructura macro, vamos a tener tres capas. Empezando desde la piel, entonces vamos a ir desde afuera hacia adentro. Entonces empezamos con la piel. Bien. Luego tenemos la fase superficial. Fase superficial. Luego tenemos la capa del oblicuo externo. Oblicuo externo. Luego la del oblicuo interno. Aquí lo voy a estar parando porque vamos a tener varias subdivisiones. Entonces oblicuo externo. Aquí oblicuo interno. Luego oblicuo transversal. Y fascia transversalis. Y llegamos al peritoneo parital. Entonces la primera capa pues es la piel. Ahí pues entramos a la piel, hacemos la incisión en la piel. Seguimos con la fase superficial. Entonces la fase superficial la vamos a dividir en dos. Tenemos la fascia más externa, que va a ser la fascia del camper. Y la interna, que va a ser la fascia de escarpa. La fascia del camper, esta es una fascia que contiene grasa. Y la fascia de escarpa, esta no contiene grasa. Y pues está fibrótica. Es fibrosis. Seguimos con el oblicuo interno, el oblicuo externo. Entonces como estos son músculos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el oblicuo transverso. Como son músculos, los vamos a dividir en músculo, aponeurosis y la fascia. Entonces tenemos el músculo. Aquí tenemos el músculo. Y recordemos, siempre los músculos terminan en tendones. Entonces por ejemplo, aquí tenemos un músculo y termina en un tendón. Este es un tendón. Y aquí también, este es un tendón. Entonces tenemos el músculo, que está cubierto por la aponeurosis. Esta es la aponeurosis. Y lo que forma al tendón del músculo es la aponeurosis. Y tenemos que el músculo, que está cubierto por la aponeurosis, va a estar cubierto por la fascia. Entonces encima, encima tenemos la fascia. Y esto es lo que vamos a ver. Tenemos los músculos, músculo, oblicuo externo, oblicuo interno y oblicuo transversal. Y los vamos a dividir. Cada uno tiene pues tu músculo. Tienes tu fascia, que es lo negro. Y la fascia, que es lo naranja. Y la aponeurosis, que es lo negro. Entonces vamos a tener aquí, cada uno los vamos a dividir en tres capas. Entonces, el oblicuo externo. Entonces tenemos el músculo. Músculo, la aponeurosis. Y la fascia. Entonces del músculo lo importante es que sus fibras, las fibras corren, corren inferiomedial. Lo importante de la aponeurosis es, uno obviamente ya vemos que contribuye o que forma el tendón. Entonces forma el tendón del oblicuo externo. Otra, ya vemos que cubre al músculo. Cubre el músculo. Otra, la aponeurosis. Vamos a tener aquí, parte, va a formar el ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Otra parte va a formar, o va a contribuir, contribuye a la vaina, vaina del recto anterior. Y forma, forma el anillo, anillo inguinal. Superficial. Ahora vamos con la aponeurosis, con la fascia. La fascia ya vemos que cubre la aponeurosis y al músculo. Entonces cubre, cubre a la aponeurosis y al músculo. Y si hacemos una imaginación de la fascia, o sea, digamos, una extensión de la fascia, esto contribuye a la fascia, fascia espermática. Espermática externa. Entonces tenemos la capa del oblicuo externo que se divide en el músculo, en la aponeurosis que contribuye a todo esto, y la fascia que cubre a la aponeurosis y al músculo. Y una imaginación de la fascia es la fascia espermática externa. Que todo esto ya está en otro video, como sucede y eso. Seguimos con el oblicuo interno. Entonces, aquí igual el oblicuo interno lo dividimos en músculo. Músculo, aponeurosis, aponeurosis y fascia. Entonces, aquí el músculo, si las fibras del oblicuo externo corren inferomedial, las fibras del oblicuo interno, estas corren supermedial. Seguimos con la aponeurosis. Entonces la aponeurosis ya vemos igual, cubre al músculo, cubre al músculo, forma el tendón del músculo, el tendón del oblicuo interno. Ahora la aponeurosis, esta del oblicuo interno, contribuye, contribuye a otro tendón que va a ser el tendón conjunto. y contribuye, contribuye a la vaina, vaina anterior del recto. Ahora seguimos con la fascia. La fascia igual, cubre al aponeurosis y al músculo. Cubre al aponeurosis y al músculo. y una extensión de la fascia. Esto va a ser la fascia cremastérica. Seguimos con el músculo, con el oblicuo transversal. Entonces, aquí igual vamos a tener el músculo, músculo aponeurosis. y la fascia. Entonces, aquí el músculo, las fibras cubren transversal, por eso se llama transversal, músculo transversal. Entonces, las fibras cubren transversal. La aponeurosis, ya vimos, cubre al músculo, cubre al músculo, forma el tendón, tendón del transverso, del transverso abdominal. Y ya. Ahora vamos con la fascia. Ah, y contribuye, contribuye al tendón conjunto. Tendón conjunto. Y ahora vamos con la fascia. Entonces, la fascia, esta nada más cubre, cubre a la aponeurosis, y al músculo. Y ya lo dejamos hasta aquí. Seguimos con la fascia transversalis. Esta es una fascia que es distinta a la fascia de aquí. Esta es la fascia del transversalis abdominis, del músculo transverso abdominal. Este es el transverso abdominal. Y esta es la fascia transversalis. La capa del transverso abdominal, se divide en el músculo, la aponeurosis, y la fascia del transverso abdominal. Y aquí tenemos otra fase, que es la fascia transversalis. La fascia transversalis, esta contribuye, esta contribuye, contribuye, digamos, una evaginación, evaginación de la fascia transversalis. Esto forma la fascia, fascia espermática, espermática interna. Esta forma el anillo, anillo inguinal profundo. Y ya es la parte final, la parte final de la fascia del recto anterior, o bueno, de la pared abdominal anterior. Es la última. Ya lo que sigue es el peritoneo paretal. Entonces tenemos las capas de la piel, bueno, de la pared abdominal. Si tenemos aquí la parte del paciente, vamos a hacer una decisión para llegar desde la piel hasta encontrarnos con el tracto gastrointestinal. Tenemos que pasar por estas capas. La piel, la fascia superficial, oblico externo, oblico interno, transverso abdominal, fascia transversalis, hasta llegar al peritoneo paretal. Ahora las vamos a ir subviviendo. La piel, pues es la piel. La fascia superficial, contiene la fascia extensual, que va a ser la de camper, que es grasa, y la interna, que es la de escarpa, que es fibrótica. La capa del oblico externo es el músculo, las fibras cubren inferomedial. La poneurosis forma el tendón del músculo, cubra el músculo, forma el ligamento inguinal, contribuye a la vaina anterior, del recto, y forma el anillo inguinal superficial, y forma el anillo inguinal superficial. La fascia cubra la poneurosis y el músculo, y una imaginación de la fascia, forma la fascia espermática externa. Ahora vamos con el oblico interno. Sus fibras del músculo oblico interno, corren supermedial. La poneurosis cubra el músculo, forma el tendón del músculo, contribuye al tendón conjunto, y contribuye a la vaina anterior, anterior y posterior, anterior y posterior del recto. Y la fascia cubre a la poneurosis y al músculo, y una imaginación de la fascia es la fascia espermática, la fascia cremastérica, la fascia cremastérica, y el músculo abdominal transversal, sus fibras son transversales. La poneurosis cubra el músculo, forma el tendón del músculo transverso abdominal, y forma parte del tendón conjunto, y contribuye a la vaina posterior del recto. La fascia cubre a la poneurosis y al músculo. Vamos con la fascia transversalis. La fascia transversalis, esta forma el anillo guinal profundo, es la parte final de la pared abdominal, o la parte final de la fascia de la pared abdominal, porque ya el último es el peito en la pared tal. Y una imaginación de esto forma la fascia espermática interna. Entonces, aquí vamos a poner las partes importantes. Tenemos la vaina, la vaina del recto, la dividimos en la anterior y la posterior, la anterior y la posterior. Entonces, ¿quiénes contribuyen a la vaina anterior de recto? Contribuye la poneurosis del óblico interno, aquí, contribuye a la vaina anterior y posterior de recto, entonces, el óblico interno, y aquí está la del óblico externo, contribuye a la vaina de recto anterior, la poneurosis del óblico externo, óblico externo. Ahora, ¿quiénes contribuyen a la vaina del recto, la posterior? Entonces, aquí igual, el óblico interno, la poneurosis del óblico interno, óblico interno, y aquí, la vaina, la poneurosis del músculo transversal abdominal, contribuye a la vaina posterior de recto, vaina posterior de recto, transversal abdominal. Ahora, ¿quiénes forman los anillos inguinales? Entonces, aquí ponemos, anillo inguinal, anillo inguinal, tenemos el superficial, superficial, y el profundo. ¿Quién forma el anillo inguinal superficial? Esta es la poneurosis del óblico externo. Entonces, superficial, es la poneurosis del óblico externo. ¿Y quién forma el anillo inguinal, el anillo inguinal profundo? Esto va a ser la poneurosis del transversal, de la fascia transversalis. Fascia transversalis. Entonces, aquí, el anillo inguinal está formado en la parte, o bueno, tenemos el anillo inguinal superficial, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial, esto va a ser, digamos, un agujero, en la poneurosis del óblico externo. Y el anillo inguinal profundo, este va a ser un agujero, porque, pues, el anillo es porque es un agujero, un agujero de la fascia transversalis. Entonces, aquí, el anillo inguinal superficial, es parte de la poneurosis, o es un hoyo de la poneurosis, que pertenece a la capa del óblico externo. Y este es un hoyo, que pertenece a las fascias transversales. Seguimos, ya vemos la vaina de recto, ya vemos el anillo inguinal, ahora vamos con, con las fascias espermáticas. Entonces, la fascia, fascia espermática, tenemos la interna, y la externa. Entonces, ¿quién forma? ¿Quién forma la vaina, la fascia espermática externa? Esto dijimos, es una evaginación de la fascia del óblico externo. Entonces, fascia espermática externa, esto va a ser una evaginación de la fascia del óblico externo. Seguimos con la fascia espermática interna, esta está aquí, evaginación de la fascia transversalis, es la fascia espermática interna. Entonces, esta es la fascia, fascia espermática, la fascia transversalis. Entonces, ya vimos, ahí falté el tendón conjunto. Tendón conjunto, tendón conjunto, ahí se está formado, en parte, por el óblico interno, o por la aponorosis del óblico interno, aquí, contribuye al tendón conjunto, entonces, óblico interno, óblico interno, y por qué otro, dijimos, el, aquí, el transverso abdominal, contribuye al tendón conjunto. Entonces, la aponorosis del transverso abdominal, aponorosis, aponorosis del transverso abdominal, ¿bien? Entonces, ya vimos las capas, ya vimos cómo se divide cada uno, la vaina de recto, la anterior, la dividimos en la anterior y la posterior, la anterior está formada, por la aponorosis del óblico interno, y del óblico externo, y la posterior está formada, por la aponorosis del óblico interno, y del transverso abdominal, en la línea abdominal, vamos a tener superficial, y profundo, el superficial, es un hoyo, o un agujero, en la aponorosis del óblico externo, y el profundo, es un hoyo, en la fascia transversalis, y la fascia espermática, tenemos la interna y la externa, la interna está formada, por la fascia transversalis, y la externa está formada, por la fase del óblico externo, y el tendón conjunto, está formado en parte, por la aponorosis del transverso abdominal, y en parte por el óblico interno, por la aponorosis del óblico interno, nos vemos en el siguiente video.